Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Hey que tal amigos de Youtube! ¡Bienvenidos! ¡Hey que tal guapos y guapas de Roblox! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión Como pueden estar viendo en el título chicos, acaba de salir un nuevo promo code Y pues nada, estoy super emocionado, ya lo quiero canjear Y si que tu también lo quieres canjear Y para canjearlo, el día de hoy les voy a enseñar como canjearlo Está super fácil, super rápido Y pues si chicos, acaba de salir un nuevo promo code ahorita mismo Recuerden dejar su like, deja tu like tu en este video Deja tu like ahorita mismo Si quieres que Roblox lance un promo code que de Robux Estaría super épico chicos Juegos como Free Fire lo hacen Dan códigos que dan diamantes Porque Roblox no da algo así, estaría super épico Deja tu like para que Roblox lo haga Si este video llega muchos likes Yo sé que algún día, esperemos eso Ojalá y algún día lo haga Y pues nada chicos, para canjear este promo code Lo único que tienen que hacer es irse al link Que van a tener en la descripción Se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios fijado Lo único que tienen que hacer va a decir Promo codes aquí o nuevo promo code aquí Ustedes le dan click Los va a mandar a la página de Gaming Tech Ya saben que gracias a esta página Nos damos cuenta de todo lo nuevo Todos los promo codes Y pues los va a mandar a esta parte Como pueden ver aquí dice promo code septiembre Y aquí los mande a esta parte En la página de Gaming Tech En canquear promo codes Roblox septiembre 2020 Todos los promo codes septiembre 2020 Ya saben que estamos bien agradecidos chicos Con esta página Porque todas las novedades Todas las cosas nuevas Que están saliendo en Roblox Están aquí Y en este caso Acaba de salir ese nuevo promo code Y ya lo tenemos aquí chicos Bueno chicos ya que estén aquí Donde dice promo code septiembre 2020 Simplemente se vienen para acá para abajo Se encontrarán con la historia De los promo codes de Roblox Y abajito Se encontrarán con un botón rojo Que dice lista de promo codes activos Aquí ustedes simplemente Le van a dar click Recuerden Recuerden chicos O sea aquí ya me mandó el artículo Recuerden antes de todo A un paréntesis muy grande De que en la descripción Está el link Que esperas Dale click ahorita mismo 20 para canjear los promo codes Ya que están aquí chicos Como pueden ver aquí O sea ya que le han dado Click al botón rojo Los va a mandar a la lista De promo codes Funcionando septiembre 2020 Se vienen para acá para abajo Se van a topar con la lista De los promo codes activos Y abajito Un tutorial de como canjearlos Aquí pues te dice Puedes entrar a la página Solo tienes que ingresar A la página oficial de Roblox La 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 Dale click aquí Le das click Y te va a abrir La página oficial de Roblox Para canjearlos Solamente aquí Seleccionas el promo code Lo copias Y lo vienes para acá Lo pegas Y pues antes de nada Primero voy a Y antes de canjearlo chicos Quiero enseñarles mi avatar Para que miren De que lo vamos a obtener 100% Le damos canjear Y como pueden ver chicos Promo code Canjeado correctamente Y pues vamos a actualizar La página La 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 Jijiji Nuevo promo code Y unos audífonos geniales Azules Esto ya se los había traído Hace tiempo Al parecer Rápidamente lo retiraron Roblox Porque pues Dijeron no pues Después los vamos a regalar Y el día de hoy Ya están 100% Activados Para que los puedan canjear Este es el nuevo promo code Que acaba de salir chicos Para copiar el código Para canjearlo Todo 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 Link en la descripción Nuevos promo codes Aquí Le dan click Recuerden Se viene acá abajo O sea les va a abrir Este artículo Está muy interesante Les recomiendo Que lo lean bastante Está muy épico Y pues Recuerden ir a promo codes activos Lista de promo codes activos Y aquí simplemente bajas Y compreas El promo code En este artículo Que se llama Lista de promo codes Roblox Funcionando Septiembre 2020 Y pues nada chicos Un promo code Bastante épico Que yo sé que Les va a encantar chicos Como pueden ver Ha sido canjeado Madre mía Y pues nada chicos Yo me despido Espero les haya gustado Mucho 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 Este video Vayan corran Canjeenlo Recuerden estar Suscritos al canal Darle un buen like Al video Suscribirse al canal Para no perderse Todas las novedades De Roblox Porque aquí traemos Cada vez que salen Nuevos promo codes Aquí traemos Cada vez que salen Ítems gratis Y pues deja tu like También si te gustaría Que Roblox Lanzara un promo code Que de Robux Estaría super épico Yo sé que si se puede Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Link en la descripción Que esperan Click ahorita mismo Vayan y canjelo Y bye Bye